Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora ya a punto de terminar este largo feriado. Y aquí a Cuenca llegaron una gran cantidad de visitantes que disfrutaron tanto de puntos turísticos como de una gran variedad de actividades. El detalle en el siguiente reportaje. A simple vista se pudo observar que Cuenca fue uno de los principales destinos de los turistas en este feriado, quienes coparon sus plazas, parques, iglesias, conciertos y demás actividades. Es súper bien, hemos salido bastante en la noche con mis amigos, fue un lugar para comer, la comida súper rica. Se ha vuelto a reactivar totalmente lo que es el turismo, gracias a Dios. Y no sólo en el día, pues por las noches hubo shows de mapping que iluminaron las iglesias. Bueno, es un espectáculo bellísimo. Cuenca es hermoso. En la calle Grande el ambiente se encendió por la noche en los restaurantes y bares que prepararon todo para sus comensales. Recibimos las visitas de muchas provincias. Es muy alentador para la reactivación. Muy divertido, mucha gente, todo muy alegre. Los restaurantes de la ciudad tuvieron lleno completo. Lo mismo ocurrió en los 200 hoteles de Cuenca, que habilitaron nuevos espacios y contrataron personal. 100% de ocupación. Es una alegría para todos porque dices, prácticamente el trabajo realizado vale la pena. Este miércoles, en plena conmemoración de la independencia de la ciudad, las actividades no pararon. Ferias artesanales, presentaciones culturales engalanaron la ciudad. Volver a acoger ese ambiente, gente de ver de otro lado, de todo eso, un turismo bien bonito, oiga. Por todo esto, los representantes del sector turístico señalan que el feriado en Cuenca fue un éxito. En el feriado 9 de octubre, con un 80% más o menos de ocupación, tuvimos 45.000 visitas alrededor, ¿no es cierto? Esperamos doblar ese número, realmente esa es la expectativa que tenemos. Quienes salieron de Cuenca tras su estadía, no pudieron hacerlo por la vía Cuenca-Molleturo, debido a los deslizamientos de tierra que bloquearon la vía, por lo que tuvieron que tomar rutas alternas. Así es como se disfrutó de este feriado aquí en Cuenca, a propósito de sus fiestas de independencia, con gran cantidad de personas, pero también con medidas de bioseguridad. Esa es la información a esta hora de la noche, aquí en la Atenas del Ecuador. Gracias por ver el video.